Oye, te lo dice Charly, baby, se verá más aquí Como el lucero que se te aparece, se habrá perdón es porque lo mereces Y sin ese daño yo fui un inconsciente, todo en la vida lo tendré presente Baby, yo voy a cuidarte aunque tú no lo quieras Baby, yo voy a esperarte siempre estaré cerca Sin ver la luz del sol, cambio de piel estoy En esta celda estoy con tu recuerdo, vivo hoy Solo por tu ilusión, cambio de piel estoy En esta celda estoy con tu recuerdo, sigo yo Oye, oye, ¿qué pasa? Charly, drama, aquí, en la casa Dice lo drama, aquí He conocido aquí ya mucha gente, tantas historias, tanto de menta Gente decente, supuestamente, banqueros ricos y hasta indigentes Pero ya pronto ya voy de camino, porque yo sé que este no es mi destino Pensate a buscar a los que he querido, pedir perdón por lo que han sufrido Baby, yo voy a cuidarte aunque tú no lo quieras Baby, yo voy a esperarte siempre estaré cerca Sin ver la luz del sol, cambio de piel estoy En esta celda estoy con tu recuerdo, vivo hoy Solo por tu ilusión, cambio de piel estoy En esta celda estoy con tu recuerdo, sigo yo Ok, 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 ya, ya, ya